Imagina si te dijera que hay una bebida sencilla que podrías preparar esta misma noche y que podría transformar tu salud de manera sorprendente. Hoy vamos a hablar de un secreto milenario que, con sólo dos ingredientes, puede tener un impacto increíble en tu bienestar. Se trata del agua de cúrcuma, un remedio natural utilizado durante siglos para sanar y revitalizar el cuerpo. En este vídeo descubrirás 10 beneficios asombrosos de beberla antes de dormir. Y no sólo eso, también aprenderás a preparar la taza perfecta y te daremos consejos para la aprovechar al máximo sus propiedades. Así que, ¿estás listo para darle un giro a tu salud esta noche? Si es así, toma tu taza, acomódate y acompáñanos en este fascinante viaje hacia el poder de la cúrcuma. Antes de comenzar, te recordamos que la información de este vídeo es educativa y no reemplaza el consejo médico profesional. Vamos a descubrir cómo el agua de cúrcuma puede hacer maravillas por ti, comenzando con el primero de sus increíbles beneficios, la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. La cúrcuma es mucho más que una especia, es un potente remedio natural. Su compuesto activo, la curcumina, ayuda a regular el azúcar en la sangre al mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la resistencia a ésta. Estudios han demostrado que la curcumina puede mejorar los niveles de glucosa en ayunas y bloquear las enzimas que descomponen los carbohidratos en glucosa. Beber agua de cúrcuma por la noche es una forma sencilla de aprovechar estos beneficios, ayudando a controlar el azúcar en la sangre y mejorar la salud metabólica. Ahora, vamos a ver cómo la cúrcuma también puede beneficiar a tu cerebro. Recientemente, se ha prestado especial atención a sus beneficios potenciales para mejorar la función cerebral. El agua de cúrcuma puede tener un impacto significativo en este aspecto. Diversos estudios han demostrado que la curcumina puede mejorar la función cognitiva y la memoria, además de reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Según un estudio publicado en el American Journal de Psiquiatría Geriátrica, la suplementación con curcumina mejoraba la memoria y la atención en personas con pérdida leve de memoria, relacionada con la edad. La curcumina actúa reduciendo la inflamación cerebral que puede afectar la capacidad cognitiva. También aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que promueve el crecimiento de nuevas células cerebrales y mejora la plasticidad sináptica. Beber agua de cúrcuma por la noche puede ayudarte al aprovechar estos beneficios para estimular tu cerebro. Si buscas potenciar tu capacidad cerebral, prueba el agua de cúrcuma esta noche. El siguiente beneficio, número tres, es la reducción de la ansiedad y la depresión. Las investigaciones recientes han revelado el increíble poder de la cúrcuma, una especia dorada con una larga historia en la medicina tradicional. Un estudio innovador sobre curcumina en tratamientos antidepresivos profundiza en este potente compuesto, el principal ingrediente activo de la cúrcuma. La curcumina posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras que trabajan en conjunto para combatir la ansiedad y la depresión. Además, la cúrcuma contiene más de 100 compuestos beneficiosos, incluidos Turmerona y Elimini, que también contribuyen a estos efectos positivos. Los efectos de beber agua de cúrcuma por la noche son notables. Promueve la liberación de serotonina y dopamina, dos neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y el sueño. Esta bebida funciona como un antidepresivo natural y mejora la calidad del sueño, lo cual es esencial para la salud mental. En resumen, incorporar agua de cúrcuma en su rutina nocturna es una forma natural y efectiva de controlar la ansiedad y la depresión. No espere más, experimente los beneficios de la cúrcuma y añada este toque dorado a su vida hoy. La cúrcuma es una especie de color amarillo brillante conocida por sus potentes propiedades medicinales, gracias a sus compuestos únicos llamados curcuminoides. El más famoso de estos compuestos es la curcumina, pero otros, como la demetoxicurcumina y la bisdemetoxicurcumina, también juegan un papel importante en la salud del hígado. Las investigaciones recientes han demostrado que estos compuestos tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y hepatoprotectoras. Un estudio publicado en 2020 en Antioxidants mostró que los curcuminoides de la cúrcuma ayudan a neutralizar los radicales libres, reducen la inflamación y promueven la regeneración de las células hepáticas dañadas. Además, el agua de cúrcuma por la noche favorece la producción de bilis, lo que es crucial para descomponer las grasas y eliminar las toxinas del cuerpo. Según un estudio de 2019 en el Journal of Food Science and Technology, el extracto de cúrcuma mejora la función hepática al aumentar la producción y el flujo de bilis. Si deseas cuidar tu hígado, una taza de agua tibia de cúrcuma antes de acostarte puede ser una excelente opción. Además de beneficiar al hígado, el agua de cúrcuma también puede ser útil en la pérdida de peso. También es una buena idea consultar con un profesional de la salud antes de agregar cúrcuma a tu dieta, especialmente si estás tomando algún medicamento o tienes una condición médica a medida que llegamos al final de nuestro viaje, explorando los increíbles beneficios del agua de cúrcuma por la noche. Esperamos que te sientas inspirado para probar esta poderosa bebida que reduce la inflamación y promueve una piel sana. La evidencia científica respalda que el agua de cúrcuma puede estimular la función cerebral y contribuir al control del peso, junto con otros beneficios significativos. Sin embargo, es fundamental entender que el agua de cúrcuma complementa, pero no reemplaza, los tratamientos médicos convencionales. Como con cualquier cambio en su régimen de salud, recomendamos consultar con un profesional médico antes de incorporar esta bebida a su rutina diaria. Confiamos en que esta información sobre el agua de cúrcuma le ha proporcionado una perspectiva clara y práctica. Nos encantaría conocer sus experiencias y responder a sus preguntas, por favor. No dudes en dejarlos a continuación y, como siempre, gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo.